hola hoy la hallaron solo el agua esta heladisima mamá te la da el agua y hasta de punta caminando igual yo iba a comer caminando lo que nace el tubo ella esta bien calentita la verdad morir la mala ahora te vas a meter bote no la verdad la verdad te gusta el helado no la verdad porque si el agua ¿Cómo se hacen por ejemplo? Mira como esto, como que estuviera nacido en la arena Como ellos la metían, ¿no? Eh, mira que arisa te puso esto Ah, que no está yendo Cabales pegó el sol Vaya ahí, practica, mira acá Es que la... A ver, va Tengo que empiezo, empiezo a aguadarte A aguadarte Ahora se la voy a hacer No me voy a hacer nada Es para yo... Ya puedo andar, va Aguanto el dedo, me quemé La cari se quemó Me pare una brasa Ahora sí creo que sí me Me... Me cubre la... La piscina a mí Está bien tumbado Va que sí Con el corrido tumbado Puro corrido, papá Está enlada del agua No, no está tan enlada Bueno, te decía lo del café, mira No, no, no está enlada del café Sí, no va a hacer cosa Ay no, pero sí Nos va a poner una balanza A ver, no se que se Se grabaron, sí Ya se dice que nos fuéramos Media cosa No, vamos a la casa Esa ya, media Media cosa Ya no grabé ¿A ver por qué, va hoy? Siempre hay gente Que quiere grabar Que el ojo me anda molestando, ¿cierto? Este ojo en el ojo también puede ser... Nosotros somos las que nos gusta grabarlo hoy y hoy ella. Nos contagiamos nosotros. Este día sí hubo extraño para nosotros. Sí, sí habíamos grabado, pero nada más tres videos. Esto ha sido extraño para nosotros porque el ladrón siempre nos dice que los videos... ¿Cuáles son? Mira cómo sobresale el agua. ¿Cuáles son? Estos. Los tres dedos. ¿Ampollas tenés? No, 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 no. Pero aquí se ven muy bronceadas porque como te pega el sol y se te ve como resaltante. No se te ve el color del traje de baño. No, no, no. ¿Cómo estás? Me metió así como nabas vos. Vos te puedes nadar, dónde eres nadando y allá. Ah, no, 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 no. la cari puede nadar debajo de agua si no pudiera nadar, ese era un rato que llega más alto quizás falta de movimiento hasta el brazo la foto quedara bonita la foto quedara bonita mira a mi para que se me quiten vaya más o menos bajando la pero si le dije un día mira yo y flote hay que nadar el cuello ya se sostiene mira ya flota y no flota y un solo es un día babo no siento que como que no que para aprender a nadar tiene que tener como como ya todos mismos nos vemos panzonas verdad si nosotros nos vamos así nosotros vamos así vestirnos venga toma ay no por qué te reíste cari yo te lo cojo la verdad la verdad vamos así la mamá y trae también de eso ay por ahí ay por ahí ay no ay por ahí es simple voy a concentrar para mi para yo no para no porque así se me siento como de ganada fíjate bien es que como después del muestro se queda uno también para mostrar sopa ahora que hagamos un video y quiero sopa y asamos el pollo pollo en la plaza una fotito nos tomamos para la sopa le tomamos esta foto tal vez te pones en el siguiente video pero se pueden caer no porque pueden retirar a las vestidas y tienen menos tiempo las enfrente y las traigan a la orilla no porque la gaby la gaby no la cubre me cubre a mi a mi se me cubre bueno te puedes meter aquí a mi si me cubre pero ustedes no voy a llegar hasta allá a ver si me cubre dale por lo menos que te llegue hasta el cuello y como lo vas a sacar no te cubre gaby a mi si me cubre porque soy pequeña te vas agarrando le llegaste ya y no te cubre un baile un baile un baile cuando uno cuando uno tiene miedo si se siente feo porque a mi me da miedo se siente feo yo nado pero ir caminando no es que esta lista aqui abajo es que todo sabe uno caminar vamos al agua como cuesta cuesta si cuesta pero mira hasta arriba me llevo al agua hasta aquí me llevo al cuello ajá no te digo vaya imaginate si cuesta a mi me cubre me cubre me llevo al agua cuando te llevo al agua no te topas dime si cuesta acá como que es como de pongo ajá te lo ves jajaja no te tomaste yo no te quedo di un solo te topaste va si parece que me sentí ya bien bonito y este oso no esta saliendo al agua porque te asociana o sea no esta saliendo para afrontar pero aqui si es un chico mira para hacer un video asi que vea como que la piscina tiene movimiento la mujer es una piscina de ola ajá ajá te has rizado Karina ajá ajá después le contaste a la cara ajá de que Karina ajá 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 y como cocinamos y comimos por eso que como tenéis de rojo el nombre que bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo videito